Estudian Mijas en profundidad y todas sus posibilidades a nivel local, para luego trabajar con el alumnado. A través del proyecto Mijas 17, puesto en marcha el pasado año, el IES Las Lagunas realizó un completo trabajo sobre toda la riqueza del municipio, que ayer sirvió para que estos profesores conociesen la variedad que caracteriza a nuestro pueblo. Su gastronomía, su arte, su cultura, su historia, el trabajo está respaldado por la Junta de Andalucía. No solamente los fundamentos de la ciencia, de la historia o de la geografía, sino algo muy local, es la recuperación de su historia, porque esa es la suya, la de su gente, la de su pasado, y llevar todo lo que han conocido a través de otra disciplina a basarlo en algo tan local como, en este caso, el patrimonio de Mijas. Una información muy valiosa también para los alumnos interesados en estudiar turismo. Es un trabajo completísimo, recogimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, y este año hemos dado un pasito más. De hecho, la primera parte del curso ha sido un regalo de la guía turística audiodescrita de Mijas Pueblo, que este fin de semana se ha terminado. Ellos lo han conocido hoy, mis alumnos, y lo hemos traído en el paseo que hemos dado previo por toda la zona. Y un paso más allá va a ser un mapeo, o sea, llevar lo que vemos, lo que sentimos a primera vista, a un mapa. El curso, llamado Entorno al Patrimonio, se celebró ayer en la Biblioteca de Mijas Pueblo. Y aprovecharon las circunstancias de que Adela, la directora de Elías Lagunas, había hecho con sus alumnos un curso, una formación, una práctica muy interesante, donde los chicos, a través de fotografías, audios y demás, lo aplicaban a través de una aplicación de móvil para que pudiesen, con un código QR, visualizar eso que se había grabado. Nos pidieron la posibilidad de visitar el pueblo y la cala, ver el torreón de la cala y ver el pueblo de Mijas.